El Desayuno de la Cultura 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 Además de la experiencia que tenemos en cuanto a traducciones, la experiencia editorial. No hay una editorial como El perro y la rana que sea capaz de producir tantas artes finales en tan poco tiempo. Es una editorial escuela que ha formado diseñadores, correctores, que tiene un método propio de producción de libros. No hay en el mundo una referencia como Misión Cultura Corazón Adentro de abordaje de zonas o espacios vulnerables para el desarrollo cultural y social. Las historias, la construcción de historias locales, la construcción de historias de vida, los proyectos socioproductivos asociados a lo cultural. Y eso lo creó Venezuela junto con Cuba. O sea, son experiencias también exportables en materia de recursos humanos y de teoría. Ministro, el foro, por su nombre, internacional, justamente capta esas experiencias internacionales en materia de economía cultural. Pero se van a sacar de ahí, digamos, acciones concretas. Ya nosotros tenemos la experiencia de la Misión Cultura Corazón Adentro, otras como el perro y la rana. Pero se pretende sacar otras acciones ya para el 2016, ahora en este nuevo modelo económico en donde se pretende impulsar la productividad en nuestro país y dejar a un lado el modelo rentista. Lo que nos proponemos es muy concreto y tiene su expresión, vamos a decir, en el tiempo inmediato. La investigación de las rutas culturales que tenemos que fortalecer en materia de procesos productivos y económicos. De lo productivo a la comercialización. Son dos líneas de investigación que hay que hacer desde lo empírico. O sea, ir y visitar en Curarigua a los artesanos, a las artesanas, los procesos productivos que tenemos allí en materia cultural. Visitar como estamos, de hecho, visitando las rutas del 4 de la construcción. ¿Cuál es el estadio? ¿Qué se necesita? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Cuáles son las ideas de la gente? Ayer el presidente Nicolás Maduro decía, saben más los productores y quienes participan de los procesos reales y concretos de la elaboración, en este caso de bienes culturales, que los teóricos. Sin despreciar la teoría, pero hay que ir allí y escuchar y ver la experiencia. Y un poco, desde lo empírico, ir construyendo procesos mucho más científicos. Lo que nos planteamos con este foro es que la gente conozca nuestros constructores de instrumentos, nuestros artesanos, artesanas y todos los que participan en la producción de bienes culturales, conozcan las posibilidades que tenemos como nación para inscribirnos en los mercados internacionales y también las posibilidades que tenemos como nación de reactivar los procesos productivos y articularlos. A veces ni siquiera hace falta invertir dinero para que las industrias avancen. Basta con mejorar la legislación, basta con la articulación de un ministerio a otro ministerio para favorecer la circulación y la transportación de nuestras materias primas a los talleres y de los talleres a la comercialización. El Ministerio de la Cultura creó también redes de distribución como las redes de arte. Cómo esa red de arte pudiera tener una expresión en cualquier duty free de los aeropuertos internacionales y cómo tendríamos allí una tienda con la marca país y con nuestros productos. Qué orgullo sentiría un venezolano o un latinoamericano de estar en Holanda y ver una tienda que se llame Venezuela lo que el presidente ha recurrido en la cita, lo afirmativo venezolano, en la cita del maestro Augusto Mijares. Ese es uno de los grandes requisitos. Y lo otro, imaginación. Necesitamos gente que pueda imaginar, que sueñe en grande. Creo que este es un gran momento para Venezuela y específicamente es un gran momento para la cultura nacional y para la creación. Te voy a mostrar un ejemplo. Convocamos el foro y de una vez nos llamaron los muchachos que construyen, que hacen diseño gráfico y diseño textil. Y se plantean ellos mismos la creación del logo y de la franela. O sea, ya hay un proceso que queda acá, que es un símbolo, que es una cosa para vestir. El hombre es el único animal en la tierra que se viste y que hace del vestido un arte. Entonces, bueno, tenemos diseñadores y diseñadoras que pueden aportar. Estas franelas van a estar a la venta allí. Mucho talento, ministro, ahí en Venezuela. Hay talento, hay potencial. Y hay ganas. Y hay ganas y hay una cosa que quiero decir. Todas las reuniones que hemos tenido desde el 6 de enero hasta ahorita, que han sido muchísimas con distintos sectores, en todos los sectores hay ideas, por lo menos cinco ideas de soluciones para un problema. O sea que nos están sobrando ideas para abordar las coyunturas que tenemos que afrontar. Y creo que eso es afirmativo y creo que eso es el capital con el que contamos de inicio. Un capital que es la esperanza y que es esto. Vamos a empezar a planificar desde ahora, con este primer foro y hacia adelante, los próximos cuatro años de política cultural sostenida para la economía cultural sin abandonar todo lo que ha conseguido la revolución en materia cultural. Muchísimas gracias. Ministro, así que todos invitados a este foro internacional de economía cultural. A partir de las cuatro de la tarde. Este es para ustedes. Muchas gracias. Es un obsequio. Ministro, nosotros habíamos lanzado una etiqueta temprano, venezolana de televisión se ha sumado a la etiqueta Comaduro Venezuela Palante, justamente como parte de los anuncios dados ayer en materia económica y por supuesto que la cultura no queda por fuera, como lo acabamos de escuchar. Vamos a leer la participación de la gente a través del Twitter, arroba Rafael Sifontes 6, dice, con la etiqueta Comaduro Venezuela Palante, porque mantiene la protección a los que más necesitan. Yo aplaudo el nuevo precio de la gasolina. Rada Contacto, otro usuario que se manifiesta a través de las redes sociales. Estas son medidas revolucionarias de un gobierno que sincera la economía, pero protegiendo al pueblo. Con Maduro Venezuela Palante. Arroba Cauchiplas, con Maduro Venezuela Palante, es importante que las comunas y consejos comunales sean asesorados por una oficina para los proyectos, la participación de la organización popular. Adolfo Lucar nos dice, con Maduro Venezuela Palante, Presidente, usted cuenta con el respaldo de un pueblo noble y consciente. Venezuela no se detiene. Optimismo en nuestra gente. Así es, y por último, Loreto Nidia nos dice, con Maduro Venezuela Palante, la activación de los 14 motores de producción son vitales para nuestro desarrollo social y económico. La participación de la gente, además, como han visto de manera positiva, estos anuncios dados por el Presidente de la República en materia económica y además la voluntad de seguir surgiendo en este hermoso país de la mano con un ejecutivo que está siempre apostando por las necesidades, por mejorar las necesidades del pueblo. Así es. Bueno, vénganse para acá todos los cultores, creadores, creativos, ingeniosos, vénganse, vénganse con nosotros, vamos a construir patria, vamos a planificar nuestro futuro, vamos a poner nuestros productos y nuestro sello en el mundo. Mañana, 4 de la tarde, en la UNEARTES, el foro, tienen que inscribirse primero y acompáñennos para construir. Sí, por la página de la UNEARTES. UNEARTES. Mañana a las 4 de la tarde, el primer foro internacional, pero hoy a las 9 de la mañana, el programa de Economía con Dairral y con Daniel Córdoba, que por supuesto hoy estará más interesante que nunca, luego de esos anuncios económicos dados por el Presidente de la República. Y el respaldo, Judith Valencia, economista, va a estar acompañando a nuestra compañera Dairral y de igual manera a Córdoba, todo esto por supuesto en el movimiento de optimismo, de conciencia de nuestro pueblo, que realmente está incensando las medidas económicas, profundizando en la realidad que vive nuestro país con tres líneas estratégicas, vencer la guerra económica criminal que está soslayando, millando el bolsillo venezolano, vencer el retismo petrolero y construir una economía productiva con 14 motores, Verónica. Así es, a las 9 de la mañana por acá por Venezolana de Televisión, nosotros nos vemos mañana a las 7 de la mañana en este desayuno informativo, mañana el último día de la semana. Todos están felices y todos están contentos. La tercera semana, el 9 de febrero, el mejor canal de Venezuela, sigue en sintonía de él. Gracias.